¡Se indica el inicio del segundo tiempo! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay opción de pase en el área! Yo creo que ese centro del área ha sido bastante precipitado Modric Modric la juega Benzema la juega ¡La recibe! ¡Centro al área! El centro acaba en poder del guardameta Recibe el pase Pase largo buscando el hueco ¡No hay fuera de juego! ¡Recupera la pelota! Esto será saque de lateral Tito Tony Kroos la juega Rafael Tony Kroos Marcelo Sergio Ramos la juega Llorente Una lección de juego combinativo ¡La jugada es leal! ¡Entró claramente a por el contrario! ¡El árbitro ha quitado falta! ¡Centro templado! ¡Centro templado! ¡Hay deixa! ¡Fase final! ¡Fase final! ¡Fase final! Un tanto impreciso ¡Y la juega la banda! Llorente ¡Ahí puede buscar el disparo! El rival los está asfixiando Y no logran salir con la pelota controlada La tiene Finalmente Pierde el balón en zona de peligro Quedan 30 para el final No tiene a quien pasar Ha conseguido desviar el centro Libre, directo, entrado a destiempo Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer Balón centrado Cortó la defensa Pero se le escapó concediendo saque de banda Entra la bola hacia la frontal Aleja el peligro Lucas El balón fuera Marcelo Llorente Lucas Toni Kroos Marcelo Acento rápido pero sin problema para la defensa Retrasa la bola Vocación de disparo Puede buscar el disparo El guardameta atrapa el balón Chanti El jugador avanza metros por la banda Lucas Le ha derribado Tiro libre Quizás está un poco alejada Pero tampoco es que tire desde su casa Llorente va a intentar el disparo La pone Consiguen enviar a córner El balón vuela Consigue cortar el pase Desde ahí les pueden pillar Lo derribó El árbitro sanciona la falta Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Tirará fuerte desde ahí Prueba suerte Benzema Tiene que avanzar más Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Álvaro Álvaro Rafael Sergio Ramos la juega Benzema Atención al contragolpe Modric la juega Modric la juega Llorente Una nueva pérdida de pelota Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Recibe al borde del área Desde ahí puede probar suerte No ha conseguido materializar la ocasión Tiene que estar lamentándose Sabe que podría haberlo hecho muchísimo mejor Pero muchísimo Consiguen cortar el pase Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posición Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Álvaro Modric la juega Recibe el pase Balón largo por arriba Consigue alejar el peligro Ahora o nunca Cinco para el final Y empate en el marcador Marcelo Álvaro Prueba el pase Al hueco Con toda la intención Ese centro No llega a ningún lado Debe jugarla más hacia adelante La tiene Lo recibe Álvaro 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 Balón interceptado en una posición muy comprometida Pita el colegiado Final del partido Terminaron empatados Nadie ha conseguido el gol Que desequilibrara el partido Ha podido ganar cualquiera Pero al final ningún equipo Ha logrado llevarse el gato al agua Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos Maldini Maldini